La invitación, la verdad que es un placer compartir información y que llega a todos los hogares. Quería corregir un poquito esto del síndrome de Down, porque en realidad Ligüen, que es el lugar donde yo trabajo, recibe a niños con desafíos en el desarrollo en general. No se dedica solamente al síndrome de Down, sino que tenemos niños con desafíos del desarrollo en general. Bien, perfecto. Bueno, trabajan, conocen a fondo la problemática. ¿Usted es fonaudióloga? Yo soy fonaudióloga, sí. En nuestro equipo hay fonaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, terapista ocupacional, kinesióloga. Bueno, ¿cómo se aborda este tipo de problemáticas hoy en la actualidad? Mira, actualmente recibimos a los niños más o menos, si el pediatra los detecta muy tempranamente, 10 meses, 11 meses, llegan bastante chiquititos y la pesquisa se hace temprano, que es como lo más importante. A veces los papás no encuentran nada raro, no encuentran nada por consultar, y los pediatras pueden hacer esta derivación oportuna, porque nos da como un tiempo muy valioso de acompañamiento. Cuando los recibimos tan chiquititos, bueno, se hace como una búsqueda diagnóstica, un acompañamiento en lo que es estimulación temprana, y después se lo va acompañando en las distintas edades. El inicio del ámbito escolar también es otro hito muy importante, y la verdad que siempre nos encontramos con desafíos sociales, escolares, familiares. Creo que este día lo que trata de inculcarnos es esto de las barreras, y de cuánto nosotros podemos hacer para que estas barreras disminuyan. ¿Cuáles son los casos más frecuentes con los que se deben enfrentar? Mira, en cuanto a barrera, el ámbito escolar... No, digo en cuanto a discapacidades. Y nosotros tenemos mucha demanda de niños con autismo, con trastorno del espectro autista, y esa es la mayor demanda que tenemos en el consultorio, que no significa que sean los niños de mayor cantidad, sino que es lo que llega al consultorio. Después algunos niños con algún síndrome genético, esto que decías del síndrome de Down, y otros síndromes acompañando, muchos niños con trastornos específicos del lenguaje, déficit de atención, esa es la patología más o menos que recibimos en el consultorio. Ahora sí, voy al punto de las barreras, Karina. ¿Cuánto se debe trabajar, cuánto se debe mejorar, cuánto se debe legislar en este tema para que no existan, o al menos para disminuir esas barreras? Mira, lo que nosotros intentamos siempre, en primera medida, es conocer, que la persona conozca, que la familia conozca, que el papá, la mamá, el abuelo, el tío, y después la escuela conozca de qué se trata. Creo que la primera barrera es el desconocimiento. Al no conocer, no sabemos ni cómo actuar, ni qué podemos hacer para mejorar o para ayudar. Y es como una barrera fácil de trabajar, si tenemos conciencia sobre todo, que me parece lo más oportuno en este caso. Bien, entonces hay que comenzar, digamos, por concientizar, por educar más que nada, comenzando, digo, seguramente por la familia y después por el entorno, ¿no? Por el entorno social es como sumamente importante. Hay mucha gente que por el desconocimiento no sabe ni cómo ayudar, o tiene miedo, o hay montones de reacciones ante dificultades que en realidad no dependen, no provocan ningún riesgo y solamente conociendo podemos ayudar mucho al otro, porque vamos a poder hacer los puentes para que él acceda tanto a comunicarse o a trasladarse o a entender de qué se trata. Claro, veíamos recién el testimonio de Maximiliano Vargas, que lo tenemos acá en el piso, y decía, yo estoy preparado, yo soy periodista deportivo, pero me encuentro con que no tengo el lugar, quizás el espacio, la oportunidad de demostrar de que puedo hacerlo, imagino que eso debe ocurrir en la mayoría de los casos, ¿no? Lamentablemente es así. Yo tengo la oportunidad de trabajar con niños y con adultos en otra institución, y a los adultos con muchas posibilidades laborales, de inserción laboral, y muchas capacidades para desempeñarse en alguna labor, lo que los va limitando, restringiendo, es este nombre de que por tener discapacidad no puedo hacer muchas cosas, y lejos estamos, actualmente lejos estamos de poder pensar de esa manera, porque con todos los apoyos que se conocen, que podemos hacer, facilitamos mucho el acceso. Puede haber personas seguramente que pueden tener discapacidad para hacer determinada cosa, pero no están discapacitados para hacer otras cosas, y que pueden ser altamente eficientes cumpliendo otras tareas, ¿no? O desempeñándose profesionalmente, o como sea. Totalmente. Además, nuestros jóvenes, los que tienen la posibilidad de salir a tener algún empleo fuera de la institución donde trabajan, la verdad que son personas muy responsables, que si uno les explica de qué se trata, pueden hacerlo de una manera muy autónoma y responsablemente. Por supuesto, estos casos siempre son individuales y siempre se estudian a nivel individual, pero esto se va abriendo de a poquito, y yo creo que se pueden hacer estos espacios, porque la gente ahora conoce, pregunta, sabe de qué se trata, y a partir de ahí el miedo disminuye, la inseguridad baja, y la verdad que podemos hacer como un camino más amplio para todos. ¿Cómo es con el avance de la ciencia, de la tecnología, en relaciones a épocas anteriores en donde quizás no se disponía de todo esto? ¿Se puede prevenir de alguna manera? ¿Se puede evitar algún tipo de discapacidad? ¿Hay menos discapacitados que antes o no? Mira, en cuanto a estadísticas, hay más, en realidad los números hablan de, porque hay más diagnóstico en realidad, hay muchos niños que llegan muy tarde al diagnóstico, y ahora esto se hace de manera más temprana. Yo creo que la información en esto, y la globalización en la información, ha ayudado a que podamos detectar casos tempranos que antes no pasaban. Y uno los va acompañando a veces, como te digo, desde tan chiquititos, que logran apoyos significativos, y el verdadero objetivo de todo esto es que lleven una vida lo más autónoma posible. Así que creo que ese camino se está haciendo, y comparado con los tiempos de antes, o cómo he ido evolucionando esto, al hablar del tema, al tener un día para poder pensar en la conciencia, y poder, yo creo que vamos caminando y ampliando las formas. Karina, sin duda es un tema muy importante para hablarlo, para tratarlo, para difundirlo fundamentalmente, para que se tome conciencia, como usted lo dice. ¿Qué recomendaría usted hoy a los pacientes, a los familiares, qué se debe hacer, cuál sería la premisa, por dónde se debería empezar? Para los pacientes y para los acompañantes o los cuidadores de los pacientes, paciencia. Porque es un caminito que también, a veces uno quiere que se abran puertas, o que esto sea más fácil, y que la escuela entienda de qué se trata, y la verdad que requiere de esfuerzo, y de buenas voluntades también, porque también depende de eso. Para la sociedad en general, que pregunten, que conozcan, que no dejen de preguntar qué pueden hacer por el otro que no tiene todas las capacidades como para poder acceder, porque en el averiguar, en el interesarse, en el conocer, podemos ayudar muchísimo. A veces había antes, sobre todo antes, pero de este tema no se hablaba, o no ponerlo en una situación difícil al otro, preguntándole qué le pasa, o cómo funciona. Eso pasaba antes, y la verdad que lejos de ayudar, o de perturbar a la persona que tiene alguna discapacidad, en realidad lo que genera es una barrera. Entonces me parece que para la sociedad en general, conocer, averiguar, y interiorizarse de qué puedo hacer para colaborar. Carolina, le agradecemos muchísimo, sabemos que tiene mucho trabajo, ha dejado un espacio en sus tareas habituales para aportar, ¿no? Porque creemos que es realmente importante hacerlo a través de los medios de comunicación, en esta tarea de concientizar, como usted lo dice, así que le agradecemos muchísimo este espacio, este tiempo que nos ha concedido. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Ahí está Carolina Soler, entonces, fonodióloga del Instituto Aligüe. ¡Gracias! ¡Gracias!